¿Qué tal? Buenas. Profesor Marcos Aguirre, continuando con la clase virtuales. Hoy día vamos a hacer un tema que es de física, que se llama elemento del movimiento. Miren acá. ¿Qué cosa? En primer lugar, nosotros tenemos que ver que cuando un cuerpo se mueva, hay dos clases de movimiento. Movimiento de traslación y movimiento de rotación. Lo que nosotros vamos a ver es la traslación. La rotación es cuando el cuerpo se mueve sobre su eje. Pero nosotros vamos a ver la traslación. ¿Correcto? Entonces vamos a ver qué es movimiento mecánico. Miren acá. Lo escrito ahí. Es aquel fenómeno físico en el que el cuerpo cambia de posición respecto de otros cuerpos al transcurrir el tiempo. Claro. Lo primero que tenemos que entender es que el cuerpo va a cambiar de posición al transcurrir el tiempo. O sea, el cuerpo no puede cambiar de posición en el mismo tiempo, digamos así, ¿no? Ni que se teletransportara. Ese es imposible. Tiene que transcurrir el tiempo y el cuerpo cambia a otra posición. Ese es el movimiento mecánico. Bueno, empezamos. El objeto, animal o cosa, que llega a moverse se conoce con el nombre de móvil. Entonces, él es el móvil. La persona, animal o cosa, que se está moviendo es denominado el móvil. Este cuerpo se puede mover en muchas trayectorias. Pero yo voy a tomar una trayectoria aleatoria. Digamos que este cuerpo se comienza a mover. De repente viene por acá así. Y de repente se da la vuelta por acá así. Y llega acá. Recuerda, el objeto, la persona, animal o cosa, se conoce en el movimiento mecánico como móvil. Móvil es la persona, animal o cosa que se está moviendo. El lugar por donde se mueve, esa línea imaginaria por donde tú te mueves, se conoce con el nombre de trayectoria. Correcto. Entonces, si a ti te dicen qué cosa es la trayectoria, joven estudiante, la trayectoria es la línea imaginaria por donde se está moviendo el móvil. Correcto. Móvil. Nosotros debemos saber que acá está él en una posición inicial. Correcto. Él está en una posición inicial. Deja anotar. Sí. Posición inicial. Me estoy anotando bonito para que quede claro. Y llega a una posición. Bueno, sí es lógico, ¿no? Si parte de una posición inicial, llega a una posición, ¿qué cosa? Final, ¿no? Deja anotar. Si nosotros unimos el vector que va desde el punto de partida al punto de llegada, es decir, desde la posición inicial hasta la posición final, ese vector que va desde el punto inicial hasta el punto final, se conoce con el nombre de desplazamiento. Vamos a apuntar. Entonces, de nuevo, para no marearnos, la persona, ni mala o cosa que se mueve, se conoce con el nombre de móvil. El lugar imaginario por donde se mueve, todo el lugar imaginario por donde se mueve, se conoce con el nombre de trayectoria. Todo móvil va de una posición inicial a una posición final. Y si yo uno un vector desde la posición inicial hasta la posición final, eso se conoce con el nombre de desplazamiento. ¿Entendido? Desplazamiento. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué es el desplazamiento? Tú, en primer lugar, tú dices, el desplazamiento es un vector, o sea, es una magnitud vectorial. Porque es un vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Una flecha. Una flecha es la representación de un vector. La representación de un vector. A ver, ¿qué más podemos apuntar por acá? Nosotros debemos de saber qué cosa viene a ser la velocidad. No olvidar, la persona, animal o cosa que se está moviendo, se le conoce con el nombre de móvil. Nosotros debemos de saber qué es la velocidad. Miren por acá, por favor. La velocidad es una magnitud vectorial que mide el desplazamiento del móvil por unidad de tiempo. Esto es muy importante. La unidad en el SI, ¿qué cosa significa SI? Sistema internacional. Sistema internacional de unidades. Es el metro sobre segundo. ¿Correcto? La velocidad en el sistema internacional de unidades es el metro sobre segundo. Ahora, el movimiento, cuando hablemos de movimiento, el movimiento puede ejercerse de varias formas. Y nosotros debemos de saber que el movimiento, según su rapidez, es uniforme y variado. Y según su trayectoria, tiene hasta cuatro o cinco trayectorias. Vamos a hacerlo. Según su trayectoria, el movimiento puede ser rectilíneo. Un movimiento en línea recta. Movimiento rectilíneo. Rectilíneo. ¿Correcto? Movimiento rectilíneo también puede ser, no necesariamente, que el cuerpo vaya en forma horizontal. Tú dejas caer una moneda. Tú dejas caer una moneda. Y cae en forma recta. Rectilíneo. Avanzar el cuerpo en forma recta. Derechito. Voy a ver un movimiento, fíjate bien, mira, acércate por aquí. Un movimiento, movimiento, curvilíneo. ¿Correcto? Movimiento curvilíneo. Por todas las curvas, por todas las curvas, ¿correcto? Voy a ver un movimiento, mira por aquí. Un movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Ah, mucho cuidado. Cuando hablemos de movimiento parabólico, ese es un movimiento y está en algunos libros como el movimiento de los proyectiles. Es decir, acá yo tengo un tanque de guerra y va a ser disparado y el proyectil va en forma parabólica para llegar al otro lado. El movimiento de un proyectil. Cuando tú agarras una pelota de fútbol y el jugador la patea, la pelota avanza en forma parabólica para llegar al otro lado. Mira bien. ¿Sí? Movimiento parabólico retrocede. Movimiento curvilíneo. Curvilíneo. Movimiento rectilíneo. ¿Estamos? Muy bien. También existe, y mira por aquí, un movimiento circular. Circular. Como le llaman circunferencial. Un movimiento circular. Ah, no creas que siempre se esté moviendo así en forma horaria. Puede que el movimiento se mueva en forma antihoraria, pero al formar la trayectoria de una circunferencia, es un movimiento circunferencial circular, como lo llaman, ¿no? Eso es, según su trayectoria, lo que estamos haciendo. Y otro, el movimiento, el último movimiento, según su trayectoria, es, por ejemplo, cuando el planeta Tierra gira alrededor del Sol. El planeta Tierra gira alrededor del Sol en forma de movimiento, ¿qué cosa? ¿Ah? Movimiento, ¿qué? Elíptico. 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 ¿Te das cuenta? Movimiento elíptico. Retrocede desde el comienzo. Revisa desde allá. Hay un movimiento rectilíneo. Fíjate bien. Movimiento rectilíneo. Movimiento, ¿sí? Curvilíneo. Movimiento parabólico. Movimiento circunferencial, circular y movimiento elíptico. ¿Correcto? Muy bien. De nuevo, para que quede claro, por favor, para que quede claro. La persona, animal o cosa que se mueve, mueve. La trayectoria es la línea imaginaria por donde se mueve el cuerpo. Si tú trazas desde el punto inicial hasta el punto final, un vector, eso se llama desplazamiento. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué es la velocidad? Te indica el desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Y en qué unidad tiene que estar? En metros por segundo. Entonces, ¿por qué te vuelvo a repetir esto? Porque también hay movimientos que dependen del valor de la velocidad. Cuando hables del valor de la velocidad o cuando hablemos del valor de la velocidad, eso es según su rapidez. Y está acá. Mire, según su rapidez, hay dos clases de movimiento. El movimiento uniforme. ¿Correcto? El movimiento uniforme. Y el movimiento. El movimiento variado. Movimiento uniforme. ¿Y movimiento qué cosa? Variado. ¿Cuándo? Según su rapidez, el movimiento es uniforme. Cuando la rapidez no cambia. O sea, si por acá es 4 metros por segundo, en todo momento sigue siendo 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, y no cambia. Sigue siendo 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, y nunca cambia. Ese es un movimiento uniforme. Donde la rapidez no cambia. Rapidez permanece constante. No cambia. Ah, y no creas que siempre va a ser 4 metros por segundo. No digan, ah, profe, o sea, la velocidad siempre es 4. No, puede que sea 7 metros por segundo, 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 7 metros por segundo. Nunca cambia. Pero en cambio, según su rapidez, el movimiento también puede ser un movimiento variado, en donde la velocidad sí cambia. Es decir, si de repente tiene 7 metros por segundo, más adelante de repente tiene 11 metros por segundo, más adelante de repente tiene 18 metros por segundo. Y así, la rapidez cuando cambia es un movimiento variado. ¿Correcto? ¿Quién te habló? Profesor Marcos Aguirre. Muchas gracias.